Hola, buenas tardes. Soy María José Morilla, delegada de Gobernación del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. La mayoría de los ciudadanos ha entendido que estamos ante una situación crítica y que solo saldremos pronto de esta epidemia si todos cumplimos las normas. Todos dependemos de todos. A los irresponsables que nos ponen en peligro, recordarles que infringir la restricción de movimiento es una falta grave que puede conllevar multas de hasta 30.000 euros. Si rompes la cadena, el esfuerzo de muchos que ponen en riesgo su vida por nuestra salud será en vano. Sé responsable, quédate en casa y no rompas la cadena. Gracias.